Hemos llegado a la cuarta serie de la franquicia, estrenada en 2011, la que nos adentró a la era Exil, y contando con 146 capítulos, hoy te traigo el resumen de Yu-Gi-Oh! Exhal, esto es Seres Nico, y sin más preámbulos, a tu bingo, ¡comencemos! Nuestro protagonista, Yuma Tsukumo, se encuentra frente a una puerta, la cual le advierte que podrá conseguir un nuevo poder, a cambio de perder lo más valioso en su vida, de pronto se despierta, era un sueño y va a llegar tarde al colegio, su abuela le dice que no puede irse sin comer, así que como todo protagonista y genérico, corre con el desayuno en la boca, este siempre trata de hacer retos imposibles, nunca lo logra y falla rotundamente, haciendo que sus compañeros se burlen, Cuando su amiga Kotori Mizuki, o Tori Mido, usan el doblaje, le pregunta por qué hace todo eso, la responde con que siente que algún día podrá lograrlo, sosteniendo la llave del emperador, el amuleto que le dejó su padre, y repitiendo la frase, Katu Bingo, que no tiene una traducción oficial, pero para el héroe significa, apuntar a lo más alto, nunca dejes de confiar en ti mismo, y no rendirse Y bueno, la versión inglés lo tradujeron como, can you feel the flow? Siente el flow? Siente el flow mami? Es hora del duelo, y vemos como la tecnología ha avanzado hasta la realidad aumentada, en donde utilizando gafas especiales, podrán ver a los monstruos como interactúan con el mismo entorno, y tener mejores animaciones a las que ya habíamos visto antes, aquí se percatan que su amigo Tetsu Takeda, o Bronk Stone, pierde contra Ryo Wakamishiro, Reginald Castle, en el doblaje, que la apodan Shark, el jefe de los abusones de la escuela, Estos habían apostado su baraja, Yoba intenta detenerlo, pero el malvado le roba su amuleto, y lo parte en dos, le dice que, si quiere recuperar el deck de su amigo, deberá vencerlo, queriendo ser el mejor, se pone a hacer una estrategia, nunca ha ganado un duelo, Tetsu le menciona que no debe hacerlo por él, a lo que le responde que lo hace porque le quitó lo que más aprecia, le entrega la otra parte que encontró, y llega el día del encuentro, Shark tiene la ventaja, y deja al héroe en apietos, de pronto, su amuleto brilla y se regenera, volviendo al sueño de antes, Con determinación, abre la puerta, y ve como un montón de cartas salen disparadas en todas direcciones, al volver en sí, observa como su oponente está siendo poseído por una extraña fuerza, y conocemos la mecánica de esta nueva era, al tener dos o más monstruos del mismo nivel, podemos acoplarlos en una misma zona de monstruo, para invocar desde nuestro extra deck, un monstruo cuyo rango sea el mismo que el nivel de las criaturas, colocándolo sobre estas, esto es conocido como invocación Exid, Espero que se haya entendido porque el 99% de los personajes lo utilizan la serie, de igual manera, llama a un nuevo arquetipo jamás visto, los Número, invocando al número 17, Dragón Leviathan, que al enviar uno de sus materiales Exid al cementerio, los monstruos que tiene acoplados, incrementa su ataque, además de que no pueden ser destruidos, a menos que se enfrente a otro número, haciendo que Sugumo, está a punto de perder, y por si no habían pasado suficientes cosas locas, Un misterioso y brillante ser aparece frente a él, mencionándole que ganarán, este es Astral, que solo él puede ver, y no entiende que hace ahí, sufre de amnesia, pero entiende que está conectado al héroe, y que si pierde un duelo contra los Número, morirá, comprende que es bastante débil, pero siguiendo sus instrucciones, y prestándole su poder, consigue hacer una invocación Exid, al número 39, Hope Esperanza, que aquí se conoce como Utopía, su monstruo insignia, Con sus 2500 puntos de ataque, no es rival, para los 3000 del dragón, pero utilizando su habilidad, que le permite negar un ataque, logra sobrevivir, y con su magia, doble o nada, que aumenta sus puntos, si un ataque fue negado, permitiéndole atacar otra vez, con una ofensiva de 5000, lo derrota, obteniendo, su primera victoria, Astral le quita el número 17 a Roga, entendiendo que si los consigue todos, podrá recuperar su memoria, Shark le devuelve el deck a su amigo, y se va, no sin antes, escuchar las palabras del protagonista, que le pareció un encuentro divertido, y, que se repita, este misterioso fantasma, está irremediablemente atado al héroe, conociendo más sobre los humanos, y sus hábitos, investiga sobre el amuleto, adentrándose, en una misteriosa dimensión, al desaparecer, Yuma pierde contra Takashi Todoroki, el presidente de la clase, y es el profesor Ukiyo, quien le da ánimos, de no rendirse, un virus, ha ocasionado grandes problemas, en toda Herland City, haciendo que la hermana del protagonista, Akari Tsukumo, pierda los datos, en su computadora, al ser una reportera, que debe entregar el trabajo a tiempo, inmiscuye a su hermanito en el asunto, estos se enteran, que quien está detrás, es el profesor, con una actitud villanesca, lo desafía a un duelo, Astral reaparece, esto es obra del número 34, Terror Bite, con el que controla a sus monstruos, Yuma hace todas las jugadas mal, no siguiendo los consejos, invocando la posición incorrecta a sus monstruos, y olvidando activar sus efectos, por ello pierde casi todos sus puntos de vida, y su amigo comienza a debilitarse, por lo que, utilizando la psicología inversa, lo derrotan, Ukiyo vuelve a la normalidad, y recupera la carta, con ello una parte de su memoria, Astral proviene del mundo, Astral, su siguiente oponente, es Tokunosuke Umeteura, quien fije ser su amigo para engañarlo, y así tener un duelo, apostando su mejor carta, con su estrategia, le roba Utopía y Aleveatán, pero se las ingerian para detener sus números, y así ganar, Tokunosuke es de esta forma, porque desde pequeño, lo engañaron para robarle sus cartas, pero ahora el héroe, se convierte, en su primer amigo, por azares del destino, conocen a Fuya, el actor principal de una serie, dándose cuenta que odia su vida, pues su madre lo obliga a actuar, todos sus sentimientos, salen a relucir, cuando encuentra, el número 83, Reina de la Galaxia, que protege a sus monstruos en la batalla, y les proporciona daño de penetración, terminan teniendo un duelo, y gracias a su determinación, por salvar a su amigo, sobrepasa su ofensiva, y lo derrota, la mamá, quien presenció el encuentro, le pide disculpas, por toda la carga que le dio, y con la Galaxy Queen, el fantasma recuerda, el momento, de su nacimiento, luego conocen a Kiati, una chica que parece gato, que puede controlar a los gatos, y tiene una baraja de gatos, y está obsesionada con el protagonista, como le hace para que en cada capítulo, se le acerque un personaje más raro que el anterior, ahora que ha mejorado, quiere enfrentarse a Shark una vez más, sin embargo, desde que perdió su rol de abuzón, su reputación descendió por los suelos, y abandonó la escuela, encontrándolo en un refugio de pandilleros, lo desafía, le menciona que dejó el Yugi, y Yuma se molesta, quiere ayudarlo, porque lo considera su amigo, así que le propone un duelo, si el héroe gana, volverá a jugar, si pierde el entregará la llave del emperador, se ve arrinconado, y ni con sus números, supone un problema para Ryuga, pues con su lacer o del rayo negro, le niega los efectos, ahora puede destruirlos, y con ello lo derrota, toma su amuleto, pero recordando que él lo ve como un amigo, se lo devuelve, le advierte que ya no lo siga, está con estos sujetos, porque le dieron un hogar, y se marcha a su guarida, aquí descubre, que los jefes planean robar una exhibición de museo, y al enterarse que están poseídos por números, le sigue el juego, mientras el héroe investiga sobre Kamishiro, en el pasado era un duelista estrella, destinado a ser uno de los mejores, hasta que en un torneo nacional, se le descubrió haciendo trampa, revisando el deck del adversario, tras ello, Konami lo abanió, y no le permitió jugar, uno de los pandilleros le advierte sobre lo que va a ocurrir, va hasta allá, desafiándolos a un duelo, apostando a utopía, se enfrentará a los tres a la vez, y viendo su determinación, Shark se le une, invocan al número 61, Volcasaurio, que le permite destruir sus monstruos e infligir daño de efecto, y al número 19, Congeladon, con el que recupera los materiales acoplados de su compañero, y le sacan en cara, la trampa que hizo en el torneo, les responde que tenía miedo de perder, y al burlarse, el protagonista lo defiende, ven el camino de la victoria, Ryoga le entrega su carta, con la que le permite combinar sus monstruos más fuertes, y unidos, los derrotan, con un nuevo destino para Shark, le regala la carta, y se va, Astral toma los números, teniendo visiones de una guerra, un sujeto ataca un centro comercial, otra víctima poseída, el héroe va a investigar, pero llega tarde, un rubio que hace poses raras y puede detener el tiempo, lo venció, y con su mano fotónica, le arrebató la carta y su alma, descubrimos que este es Kaito Tenju, conocido como el cazador de números, trabaja para Mr. Heartland, el alcalde de la ciudad, su superior es el Dr. Faker, el fundador de Heartland, y tiene el objetivo de conseguir las 100 cartas de número, porque le prometieron que así salvaría a su hermano Haruto, descubre que Yuma puede moverse aún con el tiempo detenido, eso significa que posee lo que busca, y lo desafía a un duelo, tan solo en el primer turno, haz un combo con el que llama al número 10, Ilumi Caballero, que le permite robar cartas, y al número 20, Giga Brillante, que le otorga ataque a sus monstruos, luego lo sacrifica para invocar su as, el dragón fotónico de ojos galácticos, el cual le permite removerse del campo, junto con un monstruo del adversario, para luego regresar, con ello, por mecánica del juego, elimina sus materiales, y gana ataque, dependiendo de cuánto se haya mandado, entendiendo que su vida está en juego, da lo mejor, aún así, no puede entonces su estrategia, y justo cuando el héroe va a perder, el robot asistente, Orbital 7 de Kaito, le notifica que su hermano se encuentra grave, cancela el duelo, y se marcha, volviendo el tiempo a andar, siente la desesperación, y la humillación, Para seguir con su misión, Mr. Heartland, anuncia el World Duel Carnival, un enorme torneo, en donde dolistas de todo el mundo, pelearán entre sí, al saber que está deprimido, su abuela le hace un encargo, llevar provisiones a una vieja casa a las montañas, fuera de la ciudad, aquí conocen a Rukuyuro Misawa, un anciano que posee estatuas de monstruos legendarios, y le enseña a superar a Yuma, el terror de la muerte al combatir, haciendo que encarne a sus criaturas, con su entrenamiento, se enfrenta a otro discípulo que se desvió del camino, Yamikawa, con sus monstruos, ninja revela que posee al número 12, ninja de la armadura de sombras carmesí, con el que se protege de la destrucción, está por ganar, pero el héroe recibe la determinación de las leyendas, y con lo aprendido, ya no tiene miedo, vuelve a ser como antes, pero mucho más maduro, y lo derrota, dándole una lección, de humildad, luego el viejo le regala nuevas cartas, con las que fortalecerá su deck, sus amigos quieren saber más sobre los números, y llegan donde un midiente, el cual es un sirviente de Kaito, los captura para hacer que los vaya a rescatar, Astra le teme, y es el héroe que le demuestra su valor al enfrentarlo, este invoca al número 16, amo del choque, que le permite anular un tipo de carta, gracias a Kuribolt, consigue dar vuelta la situación, no obstante, poseía otro, número 11, ojo grande, con el que puede arrebatarle a su monstruo más preciado, el fantasma le dice que solo queda una opción, rendirse, y entregar sus cartas, sin embargo, Yuma no lo desea, aunque la posibilidad de ganarse a mínima, lo dará todo hasta el final, para salvar a sus amigos, mencionándole que él, es el más preciado, con su determinación, hace brillar la llave, que le otorga una nueva habilidad a Astral, consigue recuperar su monstruo, y con su técnica, lo hace evolucionar, al número C39, rayo utopía, desbloqueando el poder de los números caos, con su efecto, incrementa su ataque, y se lo disminuye al oponente, al atacar, lo vence, y salva a sus amigos, Habla con Astral, conociendo un poco más el contexto de la familia, sus padres, Kazuma, y Mirai, eran exploradores, que ansiaban ir hasta el fin del mundo, siguiendo su ambición, se encontraron una misteriosa luz, de pronto, el suelo se quebró, y su papá cayó, para salvar a su esposa, tuvo que lanzarse al vacío, y ahí, vio algo, una cosa misteriosa, que no pudo comprender, ni explicar, cuando fueron a rescatarlo, tenía en su mano, la llave, este le dio esperanzas a su hijo, de que siga su sueño, de ser el campeón, del duelo de monstruos, y le regaló el amuleto, él le enseñó, el katubingo, por lo que siente, que si se rinde, lo estaría, deshonrando, derrotando fácilmente, a otro duelista poseído, el fantasma, tiene una visión de la tierra, siendo destruida, luego, es este, la víctima del nuevo monstruo, toma posesión de su cuerpo, y puede manipular al héroe, antes de perder por completo su voluntad, le entrega a Tetsuo, la carta de utopía, así, inspirado por el katubingo, lo desafía, con el número 96, niebla oscura, disminuye el ataque de sus monstruos, para quedárselos él, gracias a la idea de astral, le dan un consejo erróneo al malvado, con esto, su amigo puede dar vuelta al juego, y derrotarlo, capturando al villano, un ladrón reprograma robots de limpieza, para ayudarlos a robar, uno de estos se pierde, y es Yuma quien lo salva, se identifica como mujer, y le ponen de nombre Obomi, cuando se activan sus funciones criminales, todo se resuelve en un duelo, en el que la vencen, para salvarla, el ladrón es atrapado, por su propia ineptitud, y este robot se convierte, en un personaje recurrente, más desesperado que nunca por salvar a su hermano, Kaito envía a Orbital a robar la llave, pues sospecha que posee un poder oculto, justo, Shark los interrumpe, este decidió volver a la escuela, gracias al cálido corazón del protagonista, es así como huye topándose con el rubio, y apuestan el tesoro en un duelo, Tenjo y Boca, número 30, golem de ácido de la destrucción, al contemplar su increíble poder, Ryuga consigue robárselo, gana la ventaja, sin embargo, desconocida que dicho monstruo posee una maldición, en la que su dueño, recibe 2000 puntos de daño cada uno de sus turnos, no pudiendo sobrellevarla, pierde, pensando que él también tiene cartas número, le roba su alma, dándose cuenta que no había nada, el héroe llega a la escena solo para ver como su amigo ya es inconsciente, y el amuleto, en manos de Kaito, quien escapa, necesitan encontrarlo ya, por lo que chantajean a Ukiyo de que si no los ayuda, revelarán que fue el quien causó daños en la ciudad, por lo que con sus virus detectan que se hallan en una de las instalaciones del alcalde, aquí, el rubio analiza el amuleto descubriendo que dentro de este, existe un mundo, acercan una piedra varian, un objeto que fue hallado fuera de su dimensión, con este reacciona, y consigue entrar pudiendo ver a Astral, y desafiándolo por sus cartas, lo deja arrinconado, hasta que Yuma llega armando un tremendo caos, nuevamente tiene una visión de la puerta, esta avanza, y con ello aparece frente a su amigo, queriendo ayudarlo, ambas almas se combinan en una sola, acoplándose entre sí, en una overlay network, desbloqueando, el poder sexal, o sexal, o shiaru, porque en Japón no se pronuncia la X, más decididos que nunca, realizan, un shiring draw, consiguiendo, al ZW, unicornio lanza, sexal weapon, el arma sexal, con el que incrementa el ataque de su monstruo, y nega los efectos del adversario, va a ganar, pero Kaito siendo obstinado, activa una trampa, en la que su oponente también recibirá el daño, terminando el encuentro, en empate, al demostrar estar a la altura, devuelve el arma de shark, y por toda la energía utilizada, el centro va a estallar, salen huyendo, y cuando explota, todos consiguieron salir, con vida, llega el gran momento, cada participante recibe una pieza de corazón, que deberá llenar derrotando a sus oponentes, para entrar en el torneo, al ganador se le concederá un deseo, gente de todas partes del mundo viaja para conseguir la gloria, las preliminares del carnaval mundial de duelos comienzan, su primer oponente es Kakeru Kuritachi, quien considera al balón como su amigo, Yuma lo vence, con Musurritmo, el genio de las guitarras, su siguiente oponente es Shobi Yuatsu, con su amigo Kuribo, aniquila su maquinaria, y gana la tercera pieza, Ana Kusuki, una vieja compañera de clases, desafía al héroe, si gana, deberán tener una cita, casi lo derrota, con el super cañón de rieres acorazado Gustav Max, pero con su nuevo monstruo, Tentempo, el genio de los tambores, puede regresarle al daño, venciéndola, esta se va, jurando venganza, ¿será otra más para la harén? llega el hombre tomate, Huzaku Yasai, quien lo desafía a un duelo a muerte con vegetales, con Melo Melodía, la genio de las trompetas, lo derrota, un ladrón llamado Charlie McCoy, roba las farajas de los demás duelistas, incluyendo algunos nombres del héroe, persiguiéndolo, termina teniendo un duelo sobre un monoriel, este posee bastante suerte, con su deck de probabilidades, llega a tener hasta 100.000 puntos de vida, todo se lo debe al número 7 golpe de suerte, que incrementa su deck exponencialmente, pero siguiendo la vieja tradición, el protagonista hace su ataque al sol, quitándole su bendición, y con ello lo vence, luego se revela que quería conseguir suerte, para dársela a su sobrina Mayumi, por su operación, le entrega la carta para que todo salga bien, y se marcha, los héroes recuperan el number, Thor, el campeón nacional, reta a Tetsuo y a Takashi, sus fans, a un battle royale, apostando todas sus piezas, estos estarán equipo para derrotarlo, se ve sumamente amable, pero a medida que avanza el duelo, demuestra su verdadera cara con sus gimmick puppets, y revelando que también posee al número 15, marioneta trucada, moledor gigante, el asesino de Exid, con el que los despedaza, atacando, los derrota sin problemas, justo entonces, llega Shark para desafiarlo, y conocemos su historia, resulta que el día que lo bañaron, se enfrentaba a Thor en la final, y fue este quien dejó su baraja al descubierto, para que la viera, y no solo eso, porque el tiburón estaba desconcentrado, por su hermana en el hospital, quien la dejó en un pésimo estado, fue el mismo campeón, quiere venganza, pero es Tri, su hermano quien lo obliga a pelear contra él, invoca al número 32, Draco tiburón, Kamishiro se las ingenia, para quitarle el control, aquí es en donde el monstruo, quiere poseerlo como pasó antes, sin embargo, recuerda su determinación aprendida, por el protagonista, y es este quien domina, con los cronómalo, tiene un plan de respaldo, aunque no puede ante la voluntad de Shark, y es derrotado, le entrega las piezas de corazón, y la mismísima carta número, luego se retira, su siguiente ponente, es Shuta Hayami, quien puede cambiar el futuro con su cámara, gracias al número 25, foco de fuerza, sin embargo, este menciona que es él, quien escribirá su propio futuro, y con la esperanza, lo vence, obteniendo la cuarta, solo le falta una, Tokunosuke comienza a robar las piezas de corazón, para entrar al torneo, es entonces, que los encargados de castigar a los duelistas, se presentan, Dorowa y Goshu, quienes lo expulsarán, le confiscarán la baraja, y no le permitirán tener un duelo jamás, mientras se encuentra en la ciudad, Yuma se entera de esto, y cree que el castigo es demasiado severo, por lo que los desafía a ambos, a un tag duel, 2 contra 1, si él gana, olvidará lo que pasó, pero si pierde, él recibirá el escarmiento, al igual que Kaito, tienen monstruos fotón, con papil operativo fotónico, y rebotador de golpe fotónico, lo dejan en las últimas, debe enfrentarlo solo, pues dentro de la llave, Astral libra su propia batalla, en contra de Dark Mist, quien le menciona que pudo manifestarse, pues los demás números, le otorgaron su poder, al preguntarle el por qué, le revela que para cumplir su propósito, estos anhelan, la destrucción del mundo, queriendo asimilarlo lo captura, es el llamado del héroe, quien lo desata, y lo lleva a su lado, dándose cuenta de la situación del juego, le dice que ha jugado perfecto, y con un último empujón, los derrotan, estos olvidan el castigo, y se marchan, prometiéndole que lo vencerá, los chicos se encuentran con Haruto, del cual descubren que posee poderes tipo Akira, y puede ver al fantasma, al llevarlo a su hogar, conoce la calidez de la familia, pero de pronto huye, y es buscado por la pareja, se enfada, y va a reventar todo, ven en sus recuerdos, que él con su hermano, huían de seguridad, quienes lograron capturarlo, con un caramelo podía calmarlo, así que dándole uno se relaja, no obstante, una nave desciende, y de esta aparece un misterioso sujeto llamado Vi, el cual controla al pequeño, y se lo lleva, no sin antes revelar que su misión, es destruir, el mundo astral, resulta que este tipo está relacionado con Forry Tree, cuyo propósito es quitarle los poderes, para que otro niño llamado Tron los posea, al sufrir, tanto Kaito como el fantasma, consiguen escuchar sus gritos, guiados a él, se enfrentan a los hermanos, en el dos pa' dos sin camiseta, la tienen difícil, pues el rubio no quiere trabajar en equipo, y se les complica mucho más, cuando llaman al número 33, macho mecha cronómalo, y al número 40, marioneta trucada de hilos, ambos con habilidades de ocasionar daño de efecto, incluso supera a autopía rey, y cuando van a acabar con Tenjo, es su kumo quien los salva por los pelos, al sentir su determinación, su hermano le brinda su poder, congeniando más con su compañero, llama a una nueva criatura, el neodragón fotónico de ojos galácticos, con el que niega los efectos de los otros monstruos, les quita los materiales de los demás exid, gana daño por cada quitado, y puede atacar dicha cantidad de veces durante este turno, al dispararle su rayo, los aniquila, cuando les van a quitar las cartas, son protegidos por unas marcas en sus manos, luego desaparecen, V llega con Haruto en sus brazos, está bien, solo que agotado, al ver a Yuma lo reconoce como el hijo de Kazuma, y le revela que este sigue vivo, en el mundo astral, antes de responder preguntas, se marcha, queriendo aclarar su mente, Tri visita la casa de Yuma, en donde se emociona por las heridas de su padre, aunque parezca raro, es acogido sintiendo la calidez del hogar, y entendemos que su familia, está atrapada en el odio y la venganza, sabe que debe seguir con eso, para que todo vuelva a ser como antes, y no puede permitir que se interponga, por lo que lo desafía, por la quinta pieza de corazón, con sus emociones, desata el poder de la marca, haciendo que el héroe tenga miedo, enviando su mente a una realidad, en la que siempre fue un cobarde, no puede pelear de vuelta, por lo que su padre, se manifiesta dentro de la llave, desatando un enorme rayo, con el que le hace acordar de su catubingo, aún así, está rinconado con el número 6, Atlantis Cronomala, que divide a la mitad, sus puntos de vida, la energía desatada es tal, que ya no es un simple juego, no están viendo efectos de realidad aumentada, sino que todo colapsa en verdad, su oponente despierta del trance, dándose cuenta, que ha hecho mal, pero no puede evitarlo, al siguiente turno, ambos perderán, y un portal, hacia otra dimensión, llamada Mundo Varian, se abre arrastrándolos, todo depende de la última jugada, por lo que vuelven a acoplar sus almas, para entrar, en el modo Sexal, y con su Shining Draw, activa al ZW, Arco Fénix, con el que destruye a su criatura, todo vuelve a la normalidad, Triss se levanta, pidiéndole que salva a su familia, y desaparece, recuperan sus números, y obtienen, la última pieza, de corazón, comienza el torneo mundial, los 23 finalistas, deben tener duelos, sobre una montaña rusa, con diferentes carriles, el héroe es arrinconado, por tres duelistas a la vez, la tiene difícil, hasta que llegan a salvarlo, no es suficiente, por lo que Goshu se une a él, con ello acopla a sus monstruos, para llamar, al Skill Gainer Tuerto, con el que los derrota, Kozuki pierde, aunque revela, que no era una finalista, solo fue a ayudar a Yuma, porque siente algo por él, le desea buena suerte, y tras diversos encuentros, quedan 8, por lo que comienzan, los 1v1, Dorowa conoce las intenciones de Tron, por lo que lo desafía, mencionando que anhela cuidar de Kaito, pues ella lo ama, hace tiempo, en el centro de entrenamiento, él le salvó la vida, inspirada por su determinación, se prometió siempre, proteger su sonrisa, con sus mariposas, lo va a acabar, no obstante, esa demuestra su fuerza, llamando, al número 8, Ray Herald, y coherencia genética, con el que le roban nombre, ataque, y efecto a sus criaturas, con su oscuro poder, la derrota, y le roba, sus tan preciados recuerdos, el siguiente combate, es B contra Tenjo, el héroe llega para verlo, y es aquí, en donde el peli blanco, decide contarles la verdad, hace años, su padre, Byron Arclight, trabajaba con el de Kaito, el mismísimo, Dr. Faker, su anhelo, era poder descubrir, la puerta a otra dimensión, llamaron a Kazuma, debido a su experiencia, en el área, y este fue quien los guió, hasta un templo, que había encontrado, resulta que el rubio, sabía como cumplir su objetivo, sacrificar dos almas, para abrir la puerta, tal como en una invocación exí, hizo desaparecer a sus compañeros, tiempo después, Byron Arclight, volvió en el cuerpo de un niño, haciéndose llamar Tron, y cuyo único objetivo, era vengarse, y comparte sus aspiraciones, porque fue su culpa, que su familia se derrumbara, el duelo continúa, y llama al número 9, esfera de Dyson, con el que llega a los ataques enemigos, y puede golpear directamente, tiene ventaja, pues él, fue su maestro, no obstante, no se rinde, Tenjo también está en contra de su padre, y solo vela por Haruto, invoca a su monstruo, y le quita todos sus puntos, de un solo ataque, Chris Arlite, que es su verdadero nombre, le dice que ha madurado, llevará sus sentimientos con él, desaparece, y se queda con su carta, es hora de la venganza, Fork contra Shark, Tron se manifiesta, y se nos revela, que todo lo que le ocurrió a Rogan en Nacional, fue obra suya, su objetivo, hacer que Kamishiro, se sumerja en la oscuridad, para controlarlo, y así, sea este, el asesino del Dr. Faker, su hijo le menciona, que será él, quien se haga cargo, de los problemas familiares, porque sabe, que cuando acabe, todo volverá a ser como antes, gracias a su gimmick, Puppet Nightmare, llama al número 88, Marioneta trucada de Leo, cuyo efecto, es sacar sus materiales, una vez por turno, cuando desate todos, ganará, el duelo, por ello, Shark se une con su monstruo en el caos, para evolucionarlo, al número C32, Draco Tiburón Base, con el que le reduce su ataque, y lo derrota, Fork le dice, que por orden ese tron, tuvo un duelo con su hermana, al utilizar una carta que él le dio, hizo que todo el daño, se volviese real, nunca tuvo intención de lastimarla, le pide perdón por todo, y desaparece, Yuma contra Gosu, este cuenta, que cuando era niño, junto con Dorowa, no tenía en un hogar, hasta que Mr. Heartland, les brindó uno, obligándolos a tener duelos, para sus propios beneficios, fue justo cuando conoció, la forma de ser del héroe, que volvió su pasión por el juego, con sus monstruos heroic, lo demuestra, contraataca con Gagaga Cowboy, que puede dañarlo, estando en modo de defensa, luego llama al campeón heroico Excalibur, con sus 4000 puntos de ataque, lo dejan aprietos, pero es la determinación, del protagonista y utopía, lo que lo hace victorioso, gracias a su inspiración, le regala su mejor carta, y comienzan, las semifinales, Yuma contra Shark, justo antes de su encuentro, Tron desató la oscuridad, que yace dentro de este último, es entonces, que con el corazón del héroe, lo libera, superando a su Chaos Number, despierta, y el poder oscuro, pasa al protagonista, al ver que sufre, le agradece por todo, y activa una trampa, con la que solo se inflige daño, perdiendo, y liberándolo, de la oscuridad, Kaito contra Tron, ambos se sacan en cara, todos los sacrificios, que han hecho, por cumplir sus objetivos, este último revela, que cuando le arrebató, los poderes a Haruto, ambos se vincularon, con su furia llama a su dragón, no obstante, todo ya estaba planeado, y su oponente invoca, al número 69, emblema heráldico, indestructible por efectos, niega los de los demás Exid, y los destruye, es tan poderoso, que solo puede controlarlo, con un sentimiento, la ira, la misma que ha acumulado, de todas sus víctimas, con semejante fuerza, lo derrota, y le arrebata, todos sus números, comienza la final, Yuma contra Tron, este último invoca, las cartas que le quitó a sus amigos, por lo que es como si estuviese enfrentándolos, sin embargo, el protagonista también cuenta, con todos los números que ha conseguido, desde que comenzó su aventura, con las bestias heráldicas, le quita sus puntos, y le revela, su verdadero rostro, ambos arriesgan su vida, en este encuentro, por lo que es hora de liberar, una vez más, el modo sex al frente a todos, son sus amigos, que le hacen entender al público, que este, es un héroe que vela, por la seguridad, de Harlan City, y recibe, el apoyo de todos, el malvado lo arrincona, dejándolo en tan solo, los 50 puntos de vida, por lo que más decidido que nunca, invoca, a Utopía Rey, y con sus armas, lo equipa para atacar y ganar, no obstante, Tron activa una trampa, con la que termina la fase de batalla, al siguiente turno, su derrota, está asegurada, pero no se rinde, porque consigue invocar, a ZW, armas Leo, el Sixthed Weapon definitivo, al equipárselo a su monstruo, le otorga su ataque, niega los efectos del adversario, y le permite atacar, una vez más, incluso estando, en su main phase 2, y así, lo derrota, Yuma se convierte en el campeón, y se activa, el plan de Faker, arrebatándole sus números, con una poderosa esfera de energía, colapsa al estadio, y va a matarlos, con su determinación, salva a su oponente, y es aquí, en donde entiende, que los lazos que el protagonista crea, con los duelos, son mucho más fuertes, que sus sentimientos de venganza, por lo que anhela hacer lo correcto, suelta su mano, y libera todas las almas, de las que se apoderó, al ser absorbido por la luz, Byron Arclight, muere, el plan del villano, es utilizar a Haruto, como parte de un cañón de destrucción, que aniquilará al mundo astral, por completo, la bala serán, Yuma y el fantasma, con el deseo de salvarlos, Orbital 7, Kotori, Shark y Kaito, llegan al gran edificio, y se enfrentan, al ejército de máquinas, de Mr. Heartland, es el robot, quien se sacrifica, para apagar el sistema, el alcalde, cae al vacío, y entonces, astral le dice a su compañero, que la esfera que absorbe los números, lo ata, debido a que él, es parte de ellos, con sus pocas fuerzas, le puede entregar dos de estos, y liberarlo, los tres, se enfrentan, para detener a Faker, obviamente, en un duelo, este comienza, invocando a su número 53, Heart Earth, inafectado por efectos, indestructible en batalla, los chicos llaman a sus monstruos insignia, el problema, es que Ryoga, está herido por pelear contra las máquinas, y a Kaito le pesa el cuerpo, por toda la energía, utilizada como cazador de números, poco a poco colapsa, se las ingerian para atacar a su criatura, aunque de ésta surge, el número 92, Dragon Heart Earth, con el que le remueve sus cartas, e incrementa su ataque, va a acabarlos, pero gracias al kunifotónico de Tenju, se salvan, activan todas sus magias y trampas, con las que sobreviven al daño, solo para quedar, con 100 puntos de vida, recibiendo los sentimientos de sus amigos, su hijo invoca a su dragón, con el que lo deja, a nada de perder, es entonces, que Faker, revela que todo lo que ha hecho, es para salvar a Haruto, en el momento que traicionó a sus colegas, entró en el mundo Varian, en donde hizo un trato con extraños entes, lo ayudarán si destruye el mundo astral, si no les hace caso, matarán al pequeño, Kaito le dice que él lo protegerá, y sus compañeros lo apoyan, conmueven al doctor, pero justo, es la misma entidad que lo posee, se hace llamar Varian, y va a ganar, activando el cañón, es la voluntad de Yuma, lo que le permite fusilarse, una vez más con astral, desatando al modo Super Saiyajin, con el que roba al ZW, escudo definitivo, reviva a los monstruos de sus amigos, y anula las jugadas del villano, llegando a tener, 16600 puntos ataque, con los que lo derrota, expulsándolo de la dimensión, todo el lugar colapsa, Haruto ha salvado, Faker cae de una gran altura, y su hijo va por él, el héroe consigue sostenerlos, y justo, llega Tron, quien no estaba muerto, andaba de parranda, el cual desata su último poder, todos creen que va a matarlos, para cumplir su venganza, no obstante, lo salva, pudo perdonarlo, todos fuera del edificio, se alegran, porque las cosas han terminado, el protagonista dice, que su deseo por ganar, es que la familia Tenju, viva feliz, y reta a Kaito, a un duelo, pues deben resolver, su encuentro inconcluso, que considerarán, la verdadera final, aquí, los involucrados, en la última batalla, ya pueden ver a Astral, y es este, quien anima a su oponente, lo más importante en los duelos, es el poder de la amistad, ambos dan lo mejor de sí, aunque es el rubio, quien demuestre ser, un poco mejor, Yuma le dice, que la próxima vez lo vencerá, a lo que le responde, que será su oponente, cuando desee, terminando así, la primera parte, de la serie, comenzamos, Yu-Gi-Oh! Sexta al segundo, los planes de las criaturas, Varian, han fracasado, por lo que irán personalmente, a cumplir su objetivo, de aniquilar a Yuma, Gilag aparece, y controla un grupo de pandilleros, que golpean a sus amigos, para provocarlo, al luchar, introduce las cartas, Rank Up, las magias de su vida de rango, con las que podrán controlar, a los números caos, aún así, el héroe lo sobrepasa, venciéndolo, Kaito y Shark, se encargaron de todos los demás, del grupo del pandillero, juntos, defenderán su mundo, al día siguiente, se topan con Reishin Getsu, un chico tan energético, y alocado como el protagonista, mientras Gilag, hace de las suyas, poseyendo gente en la escuela, juntos, logran sobrellevar el encuentro, y se vuelven panas, atacan a Ryoga, secuestrando a su hermana, lucha por salvarla, y gracias a que le llegan sus sentimientos, consigue despertar, tras acabar con su oponente, vemos que Ryoka Michiro, se encuentra sana y salva, desde ahora, comenzará a asistir a la escuela, aquí tiene bastantes pretendientes, que quieren que se una a sus clubs, como la manager, esta acepta, si es que pueden vencerla, demostrando ser sumamente hábil, y competitiva para cada actividad, le tiene miedo, y a esta no le molesta, pues no desea ser una simple chica de curación, se prometió ser fuerte, porque su hermano es alguien rudo, no quiere ser su punto débil, ni volver a ser, la damisela en apuros, es desafiada por una chica poseída por los Varian, y revela su fuerte personalidad, con sus monstruos de hielo salva el día, y se une, al grupo de los chicos, el siguiente enemigo en aparecer, es Alito, a diferencia de Gilag, quien disfruta sus días comiendo y viendo la tele, está sumamente decidido a cumplir su misión, hasta que se topa con Kotori, y se enamora de ella pensando que es un ángel, intenta conquistarla, pero por la torpeza de su kumo, no puede ni acercarse, hasta que harto de intromisiones, lo desafía un duelo, con sus boxeadores indómitos va a ganar, pero es el mismo corazón del héroe, quien termina por decidir su victoria, tras su encuentro, ve a este como un ángel, le jura que será su mayor rival, y Samistán, Gilag organiza un festival fanservice, para controlar a las chicas, pero por azar está el destino, termina siendo equipo con el protagonista, si pierde, morirá, así que por primera vez, vemos a Kotori tener un duelo con sus monstruos Hada, Utopía juega a Baseball, y sin que sepa, le salva la vida a su enemigo, por sus fracasos, llega Misael, quien desafía al héroe con una esfera cúbica variante, en donde podrá liberar todo su poder, invoca al número 107, Dragón Tachiónico de Ojos Galácticos, el cual puede negar los efectos oponentes, ganar puntos en su ofensiva, y poder declarar más de un ataque por turno, ante su golpe, lo deja en un pésimo estado, al sentir el daño de verdad, por ello, llega Kaito a tomar su lugar, fue llamado por el number, pues él también posee, un Galaxy Eyes, tienen una cruenta batalla, hasta que el malvado invoca, al número 607, Neo Dragón Tachiónico de Ojos Galácticos, su poder es tal, que ni siquiera él puede controlarlo, por lo que el duelo, es cancelado, Gilag ataca al protagonista, con una gran cantidad de estudiantes poseídos, Alito lo salva, y ambos revelan ser quienes son realmente, el objetivo de este último, es desafiarlo directamente, aunque ambos arriesguen sus vidas, en el encuentro se divierten, con su número 105, Boxeador Indómitos Estus Estelar, y su evolución, número C105, Boxeador Indómitos Estus Cometa, va a vencer, pero con el modo sexual, y con su Shining Draw, consigue a ZW, Garra de Águila, aumentando el ataque de Utopía, y negando sus trampas, lo vence, Astral no puede quitarle sus cartas, y este desaparece, luego, sufre por Shin Getsu, por ello, Gilag quiere venganza, y los desafía a ambos, a un Battle Royale, Rey es bastante novato, y comete los mismos errores, que Yuma en sus comienzos, por ello, Astral se debilita más y más, con su número 106, Mano Gigante, y su evolución, número C106, Mano Gigante Roja, los deja al borde del colapso, hasta que Shin Getsu, hace una jugada magistral, dándole la vuelta a la partida, y entregándole al héroe, la carta que necesita para ganar, la magia de su vida de rango, fuerza limitada de Varian, revelando, que él, es uno de ellos, con esta, evoluciona su monstruo, para crear, al número 39, Rayo Utopía V, con el que destruye a su monstruo, le inflige daño por efecto, y ataca para ganar, el malvado se retira, y su nuevo amigo, revela que él, es un guardián Varian, que busca a los suyos, que son malvados, para detenerlos, es un agente, del bien, desde el torneo, ya han conseguido 50 números, intentando acceder a sus memorias, Astral se topa con la puerta, de su guardián, Yuma es teletransportado ahí, y combaten, van a perder ante su fuerza, hasta que el número 96, les menciona, que necesitarán de su lado oscuro, para ganar, al aceptar su trato, ganan, y se les revela, el origen del mundo, y toda la existencia, este inició, por una carta, el número encode, aquí, no solo ya sea la información, del inicio, sino que también, de los sucesos, que ocurrirán a futuro, su misión es encontrarlo, antes que los Varian, tras semejante revelación, Darkniss, es liberado, y luego de que Orbital 7, se enamore de Obomi, Shin Getsu, le regala nuevas cartas, a su amigo, y aparece Vector, el malvado, más caótico conocido, él, fue quien manipuló, a Tron y a Faker, durante el carnaval, lo desafía, invocando, al número 66, escarabajo, llave maestra, que protege de la destrucción, tanto a sí mismo, como a otros monstruos, no obstante, con la criatura de su compañero, Salamandra V, lo derrota, este se levanta, y lo ataca, Raiza interpone, siendo aprisionado, y arrastrado al mundo Varian, no sin antes, darle, al number, resulta que esta, es la pieza clave, para acceder, a aquella misteriosa máquina, que se haya dentro de la llave, que es, una aeronave, que los llevará, hacia el mundo Varian, se preparan para partir, y tanto Shark, como Kaito, y sus compañeros, desean ir a buscar a su amigo, un agujero negro, se los traga, y llegan hasta Sardazo, el cementerio, de la dimensión diferente, aquí se topan, con sus oponentes, Tenju contra Misael, Kamishiro contra un nuevo adversario, Dorve, y Sukumo contra Vector, quien le revela, que Shin Getsu, está muerto, pero que no se preocupe, que pronto, se reunirá con él, podemos ver al número 104, Mascarada, y su evolución, número C 104, Horror de las sombras, Mascarada, y al número 102, Serafín Estalar Vigía, sin embargo, todo da un giro de 180 grados, cuando el héroe daña a su oponente, y desaparece, Rey se levanta, y no puede parar de reír, revelándole que todo este tiempo, él, era Vector, a quien vio, no era más que un clon, que usó para manipularlo, llevar a sus amigos, a una muerte segura, y para derrotarlo, activa una trampa, con la que envía, todas las cartas, que le regaló de su baraja, al cementerio, y por cada una, deberá enviar 5 más, perdiendo 30 cartas, en total, lo deja solo, con 3 en la baraja, cuando se quede con 0, e intente robar, perderá, por las reglas del juego, llena de una gran rabia yuma, y astral, confundido por lo que siente, pues nunca le contó, sobre la identidad de Shin Getsu, se combinan entrando, en el modo sexal oscuro, con el robo oscuro, entra en una espiral, de fuerza y odio, mientras que dentro del corazón, del fantasma, Tsukumu logra llegar, para despertarlo, ante la adversidad, los amigos se perdonan, logra confiar, una vez más en el otro, solo le quedan 100 puntos de vida, y una carta en la baraja, y vuelven a unirse, pero esta vez, para formar, al modo sexal segundo, con el último robo, modifica la carta rank up, que el villano le dio, transformándola, en la magia de aumento, de rango fuerza numerón, con la que evoluciona, una vez más a su monstruo, convirtiéndolo, en el número C39, rayo utopia victoria, con el que niega, los efectos, de todas las demás cartas, boca arriba en el campo, y le permite ganar, ataque igual, a la cantidad del monstruo, con el que batalla, al lanzar su último movimiento, lo derrota, y tras esto, el lugar, colapsa, los demás duelos, se interrumpen, y huyen, en la nave, humillado, Vector, consigue revivir, a Don Tauzan, el dios Varian, que hace siglos, luchó contra Astral, y perdió, les revela, que para ganar, deben obtener, siete números ocultos, que se hallan en la tierra, y que aún nadie, los ha encontrado, se une a él, otorgándole nuevos poderes, regresa la vida, a Mr. Heartland, para que los ayude, y una señal, en la aeronave se activa, revelando la obligación de estos, un mensaje pregrabado, de Casuma les avisa, sobre el peligro, que conllevaría, que los malvados, los encontrasen antes, por lo que parten, chocando con Dorbe, ese despierta en su forma humana, y conoce a los chicos, como nunca lo han visto de esta manera, no saben si realmente es un Varian, pero tras oír el grito de las niñas, se apresuran a unas ruinas, en donde el protagonista, es desafiado por Maja, el guardián, descubren una leyenda, sobre un héroe traicionado, por sus compañeros, su fiel animal, lo protegió, ambos murieron, y cuando se dieron cuenta, de sus pecados, sus viejos amigos, los sepultaron, para que su alma ascendiera, Dorbe es conmovido por la historia, y le dice al héroe como ganar, no obstante, también revela quien es realmente, Yuma solo confía, y gracias a él, supera la prueba, obteniendo al número 44, Pegaso del cielo, no sabe, porque quiso ayudarlos, la siguiente carta, los guía un castillo en ruinas, su historia trata de un príncipe, que se volvió loco, asesinó a todo su pueblo, y como acto final, se quitó su propia vida, el problema es que ya se les adelantaron, Vector se unió con el número 96, y este último desafío astral, invoca al número 65, Genio Buster, y lo transforma, en el número C65, Rey Archimalvado, la carta que fueron a buscar, el fantasma va a vencer, pero como última jugada, se hace evolucionar a sí mismo, para llamar al número C96, Tormenta Oscura, y cuando es destruido, inflige todo el daño recibido al adversario, terminando el encuentro, en empate, la tercera carta se halla en unas ruinas, cuenta la historia sobre un poderoso gladiador, que con sus puños no tenía rival, se enfrentó a su príncipe, y por sus geniales batallas, entablaron una fuerte amistad, hasta que un día, llegó el encuentro definitivo, la realeza no podía permitirse perder, por lo que enjuiciaron injustamente al guerrero, y lo ejecutaron, los chicos se topan con Gojo y Dorua, él se ha convertido en un duelista profesional, brindando un espectáculo, y ella es su representante, la ciudad en la que nacieron, yacían ruinas, y lo único que los alegraban, eran los duelos, quiere sacarles una sonrisa a los niños, de pronto, vuelve a aparecer Hálito, quien se ha recuperado, y consigue la carta, como esta es tan poderosa le teme, así que manipula a Gojo para que él la utilice, y ambos desafían, a Yuma y Dorua a un tag duel, con el número 54, corazón de león, que inflige daño al oponente, igual que recibe su dueño, y que aparte lo revive, si sus puntos llegan a cero, los dejar en aprietos, pero con sus emociones, despiertan a su amigo, y juntos derrotan al malvado, quedándose con la carta, la cuarta se encuentra en un templo, su guardián es un anciano, que reconoce en Kaito, que es un usuario de dragón, y se va entendiendo, que todas las historias, que yacen en las ruinas, pertenecen a los Varian, que ya conocimos, cuando estos, eran humanos, Misael, era un joven héroe, que junto a su mítica bestia, protegía a su aldea, hasta que sus habitantes, fueron engañados por el enemigo, y se opusieron a él, cayendo en su trampa, el ejército oponente, los aniquiló, el rubio gana, y el viejo revela, que era el mismísimo dragón, otorgándole, al número 46, Draglón, Gilach descubre su pasado, como un noble y respetado guerrero, hasta que, como parte de una conspiración, sus propios campesinos, lo asesinaron, cuando se enfrentan a su guardián, el héroe lo vence, pero el Varian los engaña, y se apodera del número 64, Mapachi Robin Sandayu, quedan dos números, de dos malvados, que aún no conocen, un ser llamado Abyss, posesiona a Ryo, y desafía a Shark, a un duelo, aquí, puede contemplar su vida pasada, él, era el emperador, de una ciudad, que ahora ya se bajó el océano, hasta que tuvo que enfrentarse, al rey de la locura, Vector, y aunque su amigo, Dorve, lo ayudara, no podían hacer nada, pues el aliado del villano, era un dios, su hermana entendió, que se necesitaba sacrificar un alma, para purificarlo, por lo que entregó, su propia vida, de vuelta en el presente, se enfrenta al número 73, Abyss Salpicadura, pero este llama, al número 94, Cristal Zero, con el que lo derrota, Abyss cumplió su cometido, él, era su guardián, y antes de morir, le pidió, que le regresara, sus memorias perdidas, Dark Beast, los vuelve a desafiar, ahora sí, dándolo todo, llama a los monstruos, hace ese dron y faker, haciéndolos evolucionar, al número C69, emblema heráldico del horror, y al número C92, Dragon Heart Earth del caos, todo está en contra de los héroes, hasta que una vez más, forman, al Super Saiyan G fase 2, con el que activan una magia, que les permite robar una carta, por cada exit en el campo, haciendo 4 Shining Draw, juega al ZW, golpe azura, con el que puede atacar a todos sus monstruos, y al ZW, armadura Slavenir, que le permite invocar, a la utopía base del cementerio, para achantarle, un último ataque, y derrotarlo, el problema, es que no aceptando el haber perdido, el número 96, los ataca, el fantasma se separa, para proteger a su amigo, y es totalmente imbuido, por la oscuridad, no da muchas explicaciones, pero sabe, que debe partir, le entrega sus cartas, y junto con la llave, desaparece, dejando solo, al protagonista, la energía de niebla oscura, llega donde Vector, al palacio de Don Towsan, en donde confiesa, que su plan, es fusionar el mundo Varian, con la tierra, para dominar todo, y así conseguir, el poder necesario, para destruir, el mundo astral, para ello, regresa al cuerpo, de Mr. Heartland, y junto a 3 subordinados más, les entregan los primeros, 4 números, su objetivo, es acabar con Yuma, este se encuentra, sumamente deprimido, tras lo ocurrido, por lo que, queriendo devolver el favor, es la familia, quien lo ayuda, Tree, llega al combate, contra Semimaru, y en el Battle Royale, derrotan, al número 3, Rey Cigarra, queriendo saber más, sobre quién es realmente, nos adentramos, en la mente de Ryoga, descubriendo que sus padres, murieron en un accidente, cuando estos aún, eran muy pequeños, de pronto, el segundo enemigo, ataca, Kurage, es For, quien queriendo enmendar, los errores de su pasado, se une a Shark, y juntos, acaban con el número 4, Kraken sigiloso, tras ello, el malvado lo recuerda, fue él, el involucrado en el accidente, pero no lo comprende, porque se había enterado, que toda la familia, había muerto, no entiende cómo, sigue vivo, y se dan cuenta, que el protagonista, no ha superado, el proceso de duelo, hasta que justo, Kaito revela, que ha estado trabajando con Bi, resulta que en cada misión, a la que han ido, Kazuma dejó una moneda, él ya había estado ahí, y estas poseen, la luz astral, una energía, que servirá para su máquina, tecno bla bla bla, para viajar entre dimensiones, su objetivo, traer al fantasma de vuelta, en eso, llega el tercer malvado, Kaninja, por lo que el viejo maestro, y discípulo, unen fuerzas para derrotar, al número 2, Mosquito Sombra de Ninja, la energía se completa, y el protagonista, llega al mundo astral, Kuribo Arcoiris, el monstruo de su padre, es el guía, se topa con Ena, y los demás habitantes, de dicho lugar, quien nos cuentan la historia, hace mucho, en su mundo, existía la bondad, y la pureza, a la vez, que el caos, a pesar de lo que se crea, esta última fuerza, representa la convicción, y las emociones, para proteger a los demás, sin embargo, hace miles de años, el caos fue exiliado, y con ello, el mundo Varian fue creado, astral nació, para llevar a cabo, la misión de aniquilarlos, y el mismo mundo, creó a Eliphas, su guardián, el tema, es que Kazuma, modificó su programación, para que así, se encontrase con su hijo, al involucrarse con él, su pureza se fue, y conoció el caos, el objetivo de su protector, es purificarlo, incluso si eso, llegase a matarlo, todo se debe resolver, como siempre, en un duelo, aunque esta vez, el héroe probará, una cucharada, de su propia medicina, pues Eliphas, controla Exit, nunca antes vistos, y además, puede hacer, el Shining Draw, y jugar las magias, Rank Up, llegando incluso, a invocar un monstruo, de rango 13, algo completamente impensable, que incluso, roba cartas, de su baraja, para acoplárselas, como material, está completamente arrinconado, hasta que siente, que su amigo lo llama, no se rendirá ante nada, y con su propio Shining Draw, crea la carta, magia de bajada, de rango, caída numerón, con el que reduce, el rango de su monstruo, para invocar, al número 39, raíces de la utopía, cuyo efecto, es ganar ataque, con la diferencia de rangos, y multiplicarlo, por la cantidad de materiales, que posea su oponente, llegando a tener, 79,200 puntos de ataque, con los que se lo revienta, los habitantes del mundo, se lo agradecen, devolviéndole la luz astral, y regresándolo, con su amigo, mientras todo esto pasa, Dorbyshack, descubre más sobre su vida pasada, el nombre de este último, era Nash, y tras el sacrificio, de su hermana, Merag, anheló la venganza, atacando el pueblo de Vector, no queriendo que su gente, muera por sus decisiones, lo desafió, a un uno pa' uno, sin camiseta, en un duelo de las sombras, con las viejas tablas de piedra, el emperador venció, pero al salir de las ruinas, solo salió, con todos sus camaradas muertos, sus almas, fueron al mundo Varian, así, como la suya, llora por la ironía, él, es uno de ellos, y regresando al presente, aparece en dicho lugar, en donde toda su gente, su reino, estuvo esperando su llegada durante siglos, y lo entiende, él, debe protegerlos, él, debe cortar sus lazos con sus amigos, y salvaguardar, el mundo Varian, es matar, o morir, Vector comienza su plan, soltando en la tierra, millones de nombres falsos, para que manipulen a la gente, y sus almas sean absorbidas, en un portal a su dimensión, es hora de enfrentar a Mr. Heartland, por su pasado, Kaito se hará cargo, no obstante, por la situación del mundo, todo el daño que sientan, será real, y con el número uno, Ray de la infección zumbido, lo golpea tanto, que hace que se desmaye, es entonces, que le devuelve el favor, el mismísimo protagonista, quien llega junto con Astral, estos demuestran, lo poderoso que se han vuelto sus lazos, formando, al modo Sexal Tercero, con su Shiny Draw, consigue los Sexal Servers, con los que le desinstala el Windows al malvado, los cuatro números, que pertenecían a estos villanos, serán falsos, arden en llamas, que acaban con Mr. Heartland, consumiéndolo, hasta la muerte, es entonces, que llegan, los siete emperadores varian, el héroe no entiende, por qué su compañero del alma, está con ellos, y gracias a sus poderes, pueden ver, los recuerdos del otro, debilitado, huyen, y al perseguirlos, son los mismos amigos, que han hecho en el camino, que los protegen, comenzando, los duelo a muerte, estos demuestran estar a la altura, pero los villanos, usan sus Chaos Draw, para ganar ventaja, Gilag, venza Yamikawa y Rokuyuro, Hálito a Goshu, Misaela a Ana y a Fuya, Dorbe a Dorowa, y Merah a Tetsuo, sus almas, son llevadas, al mundo varia, quien da más peleas, For, que posee una magia, de subida de rango, con las que evoluciona, sus marionetas, Nash llama al número 101, Honor Silencioso Arca, y lo evoluciona, al número C101, Honor Silencioso Oscuro, con el que le arremata, su monstruo, para convertirlo en su material, el campeón invoca, al número C88, marioneta trucada, de Leo Desastroso, con la que le inflige, que un severo daño, y está por ganar, sin embargo, es la voluntad de Shark, la que es superior, en su pasado, quiso seguir con la guerra, él encomendó a su pueblo, a la muerte, y siente, el peso de sus pecados, debe hacerse cargo, y con dicha convicción, lo derrota, For yace en el suelo, con una sonrisa, le dice que está feliz, por haber caído, ante su viejo amigo, tras mencionarle, que se reencontrarán, en el infierno, desaparece, Yuma despierta, y se lamenta, por todas las pérdidas, quiere encontrar la solución, pero no luchar, contra quienes considera, sus amigos, por lo que Astral, idea enfrentarse directamente, con el jefe final, Tri y V, saben que él tiene razón, pero no pueden dejar pasar, la muerte de su hermano, por lo que buscan la venganza, aunque aún dando, lo mejor de sí, no pueden, ante Misael, y caen, es que Atikken, acepta los sentimientos, de Gotori, impulsándola, para ser el apoyo del héroe, y parten, a la batalla, se topa con Alito, quien lo obliga a combatir, llama al número 80, Rapsodian Furia, y con la magia, de su vida de rango, lo evoluciona, en el número C80, Requiem de Furia, Don Tauzan, se manifiesta en él, revelando, que gracias a que liberaron, las cartas de las ruinas, incrementaron su poder, entendiéndolo, usan a Lionheart, con el que rompen la maldición, le hacen recordar, el odio que sentía, al momento de su muerte, y que en realidad, fue el mismísimo villano, que manipuló los hilos, para que fuese ejecutado, con sus emociones negativas, lo revivió, como su sirviente, es derrotado por Yuma, y le menciona, que lo acabará, pero antes, se unirá a él, para detenerlo, sabiendo lo peligroso, que es que los demás, varian, despierten sus verdaderas memorias, Vector decide, apoderarse de ellos, de una vez por todas, por lo que desafía, a Dorbe y a Merach, confiesa lo que ocurrió, en el pasado, él, fue el asesino, de Ryoga y Río, cuando cayeron, en el abismo, Avis, su protector, les mencionó, que podía revivirlos, a cambio de perder, todos sus recuerdos, sus almas, llegaron a sus encarnaciones, el día del accidente, como niños, murieron, en dicho suceso, pero gracias a su resurrección, estos vivieron, esto lo hizo simplemente, porque no les gustaba, con el número 43, manipulador de almas, y el número C43, alto manipulador del caos, que protege sus puntos de vida, invoca tokens, gana ataque, y puede declarar ataque, igual al número de materiales que posea, los derrota a ambos, y los asesina, Alito se encuentra con Gilag, aún poseído, lo desafía y se sacrifica, devolviéndole sus memorias, luego, es atacado por el villano, y salva al héroe, muere, siendo su alma absorbida, mientras todo esto pasa, nos enteramos, que Kaito visitó el viejo animal del barrio, quien le reveló, que el universo, fue creado por un dragón, que le dio forma, por usar casi todo su poder, estuvo al borde de morir, derramando una lágrima, creó la tierra, y por su impacto, se formó la luna, la llave, para el número un cold, se halla ahí, por lo que el rubio llega, y siendo seguido por Misael, se enfrentan, en una dura contienda, como el daño es real, Tenju resulta sumamente lastimado, y Orbital, su traje espacial, también comienza a debilitarse, es entonces, que invocando a Draglón, hacen despertar a su adversario, y logra invocar, al número 62, dragón fotónico, de ojos galácticos de primera, con el que consigue derrotarlo, justo ahí, los tres dragones, que forman parte de una misma entidad, se unen para formar, aquel que creó el universo, el número 100, dragón numerón, la llave, para salir victoriosos, aunque, ya no pudiendo soportar más, cae, le entrega la carta a Misael, y le dice, que confía, en que hará lo correcto, Orbital 7, y Kaito, mueren, al enterarse, de lo que le ocurrió, a sus amigos, Nash está ansioso, por venganza, por lo que furioso, desafía a Vector, aquí, descubre su vida pasada, nacido para ser, quien traiga la paz, al crecer, vio como su padre, provocaba enormes guerras, para expandir su territorio, hasta que un día, enfermó, y era este, quien debía tomar el liderazgo, conociendo todas las muertes, que sufrió su pueblo, decide firmar un tratado de paz, con sus enemigos, al descubrirlo, su padre intentó matarlo, su madre lo protegió, ella murió por la espada, y él, de un ataque por su enfermedad, ante tal tragedia, Don Tauzan se manifestó, y alteró su mente, para transformarlo en su marioneta, tras conocer de esto, finge haber cambiado, pero todo era una trampa, para hacer que Shark baje la guardia, sigue siendo despiadado, y con la magia de su vida de rango, admiración de los miles, invoca a todos los monstruos, de los demás emperadores, que absorbió, y los combina para formar, al número C5, Dragón Quimera del Caos, con sus materiales, puede remover las cartas, de la baraja del oponente, y atacar, luego las regresa, al tope del deck, cada carta de vuelta, queda inutilizada, por el resto del duelo, volviendo las Bricks asegurados, sin embargo, Ryoga ya había previsto, sus jugadas, y activa la magia, de su vida de rango, Caos rápido, un rank up de chizo rápido, con el que evoluciona, su criatura, al número C73, Abby Super Salpicadura, con su efecto, incrementa exponencialmente, su ataque, y se lo revienta, tras ello, Don Tauzan, se vuelve a manifestar, y va a absorberlo, Yuma corre para atraparlo, y salvarlo, porque quiere, que sea como antes, el malvado solo ríe, y dice que entonces, morirán juntos, pero al verlo a la cara, comprende que su pureza, si puede cambiar, un corazón maldito, como el de él, por ello, para que no caiga junto consigo, suelta su mano, y Vector, muere, llega Misael, le entrega la carta del dragón al héroe, y desafía al villano, el cual ha asumido la forma de un dios, en el encuentro, nadie sabe que ocurre, pero sin hacer ningún movimiento, le quita todos los puntos de vida al rubio, y lo asesina, con su poder, fusiona al mundo varian con el humano, tanto Sukumo como Nash, unen fuerzas y lo retan, cuando el protagonista invoca utopía, se destruye solo, y por fin lo entienden, todo el lugar es una carta de campo, que Don Tauzan creó, puede activar sus cartas directamente, desde el deck, y que además, todo es posible, ya que el número en code, se encuentra en la tierra, junto con ello, abre un portal al mundo astral, y les advierte, que cuando los derrote, también acabará con dicha dimensión, invoca los verdaderos primeros números, 4, puerta numerón Katvari, 3, puerta numerón Trini, 2, puerta numerón Due, y 1, puerta numerón Ekam, con las que cada vez que batalla, duplica su ataque, luego, llama al número C1, puerta del caos numerón Sonja, la cual remueve a sus propios monstruos, y si está al campo activo, durante el siguiente turno, les infligirá el ataque de estos, sumando 50 mil, los va a aniquilar, astral entiende, que no ganarán, a menos que destruyan su magia, por lo que va en busca de la red numerón, al hallarla, sabe que si la cava, la energía liberada, destruirá el mundo, por lo que él la absorberá, con ello morirá, y cuando está completamente dispuesto, es empujado por Elifaz, quien le menciona que su futuro, depende de los héroes, por lo que se sacrifica, y son salvados de recibir, el daño de efecto, Don Tauzan no desiste, y con un ritual, une todas sus puertas, para llamar, al número del caos 1000, Número Unius, Yuma y Astral se combinan, para activar el modo Sexal, con el que vuelven a invocar Utopía, luego, el modo Sexal segundo, con el que lo hacen evolucionar para ganar, no obstante, el poder del villano es superior, y resiste, el héroe se te a 4, y pasa, entonces, el malvado rompe todo su campo, los deja solo en 100 puntos de vida, no teniendo nada que los defienda, ni siquiera en la mano, van a perder, ante el ataque de su criatura, hasta que justo se activa el efecto, del número 100, Número Dragon, que le permite invocarse directamente, desde el extra deck, para protegerlos, por las habilidades de ambos, se destruyan, regresan las cartas que Yuma colocó, y están listos para el contraataque, aún así, tiene un as preparado bajo la manga, pues cuando su monstruo es destruido, se invoca, al número imaginario del caos 1000, Númeronius Númeronia, de rango 13, y que posee 100.000 puntos de ataque, su efecto hace que los monstruos del oponente, deban atacarlo sí o sí, y si de alguna forma, no batalla durante el siguiente turno, él automáticamente, ganará el duelo, arrinconados van con todo, una vez más, en el modo Super Saiyajin fase 3, con su Destiny Shining Draw, consigue llamar, a los monstruos más poderosos de los héroes, para que Utopia, obtenga sus habilidades, con ello, consiguen tener una ofensiva mayor al villano, y al atacar, este activa, el efecto de Númeronia, que le niega el ataque, y gana sus puntos, obteniendo, 102.900 de vida, es entonces, que Yuma, activa la magia, que le hizo ganar su primer duelo, doble o nada, con la que incrementa su poder, a 204.000 puntos de ataque, con los que se lo revientan, y lo derrotan, este menciona, que mientras exista el caos, siempre renacerá, su oscuridad llega donde Nash, y esto los conlleva, al encuentro final, en un espacio diseñado, para ver todos los mundos, hablan sobre que tienen dudas, de que ocurrirá, el objetivo de Astral, es aniquilar el mundo Varian, por querer ascender de rango, la dimensión astral, desechó el caos, dando nacimiento, a sus enemigos, ahí, yacen todas las personas, cercanas a Shark, y por ello, luchará por protegerlas, el héroe no sabe que hacer, y es su compañero, el que le menciona, que deben completar, sus destinos en el duelo, porque entonces ahí, descubrirán la respuesta, al pelear, por salvar las dimensiones, usan todas las estrategias, y números, que han conseguido, a lo largo de su historia, llamando a los emperadores, conoce la fuerza, de los Varian unidos, es ahí, en donde una vez más, desatando el poder, del modo sex al tercero, activa la magia, de su vida de rango, fuerza astral, con la que invoca, al número 39, utopía mayor, y cuando ataca para ganar, Kamisiro se defiende, con la carta robo de fe, la cual le niega, el ataque de su monstruo, y hace que ambos jugadores, roben una carta, la condición es que, durante la end phase, el jugador, que no activó la carta, que robó por este efecto, perderá automáticamente, Yuma saca doble o nada, como su ataque fue negado, puede declarar otro, sin embargo, justo en ese momento, recuerda las palabras de la puerta, con el efecto de su monstruo, niega, su propia batalla, y comprende, que no quiere crear un futuro, a cambio, de sacrificar a Shark, su amigo, este, activa la carta que robó, gloria de los siete emperadores, que hace a su monstruo indestructible, y todo el daño recibido, pasa al oponente, o sea que, si él lo atacaba, ganaría, pero como negó la batalla, debe sucumbir, a su segundo efecto, sus puntos de vida, se convertirán, en exactamente el mismo número, que cambió los puntos del oponente, como fueron cero, pasan a esa cantidad, y el héroe, gana el duelo, les dice, que ha sido el mejor que ha jugado, y que le gustaría ver el futuro que crearán, pero es imposible, porque desaparece, y obtienen el poder, más grande del universo, Astral le dice a su amigo, que seguirá con su objetivo, aniquilar el mundo Varian, y no solo eso, porque sabiendo que será doloroso para él, le borrará todas las memorias, Yuma no está de acuerdo, por lo que ambos se enfrentan, en la plaza que se conocieron, el fantasma posee todos los números, incluyendo a Utopía, por lo que el héroe debe apañárselas, para detener, al monstruo que le dio sus victorias, en el duelo ceremonial, por obtener, el código numerón, ante las cinco esperanzas, el protagonista resiste, demostrando que es capaz, de crear su propio futuro, al hacer un signing draw, invoca a su propio number, número del futuro cero, futuro utópico, Astral no se rinde, y llama al número 99, dragón utópico, y lo supera, con las trampas que representan, todo lo vivido, ahora debe enfrentarse, al último reto, la puerta del destino, aquel que la abra, obtendrá un nuevo poder, pero perderá, su posesión más valiosa, o sea, perderá a su amigo, entendiendo, que este solo quería, que evolucionara, ataca, y gana, tras ello, Astral se despide, toda esta ceremonia, era para que obtenga el valor, y la determinación, para llevarlos a todos, al futuro, con el que sueña, ambos se mencionan, que nunca se olvidarán, y entonces, con el poder del número en code, se reescriben los destinos, de todos aquellos que murieron, pudiendo regresarlos, a la vida, los Varian, se han convertido, totalmente en humanos, para que puedan disfrutar, de esta época, Kaito está de vuelta, con su familia, y hablando de, Kazuma, y Mirai, también llegan a la tierra, todo es perfecto para ellos, menos el que él, no esté, eso entonces, que sus amigos le mencionan, que como por su deseo, el caos sigue existiendo, el mundo astral, se enfrentará, a una nueva amenaza, por lo que deciden, ir a defenderlo, Kotori le dice a Yuma, que ama, verlo sonreír, y volando, juntos, se dirigen, a una nueva aventura, aunque los corazones, de todos sean distintos, eso no significa, que no puedan llegar, a comprenderse, y apoyarse, siempre se podrán crear, nuevos lazos, gracias, a su Katu Bingu, fin, aparte de la serie, como es habitual, existe un manga, en donde están, los mismos personajes principales, aunque con una historia, completamente diferente, pero eso lo veremos, en un próximo video, si este te gustó, no olvides darle like, comentar, y suscribirte, únete a los miembros del canal, para obtener, insignias de fidelización, emojis personalizados, para los comentarios, y chats de los estrenos, y saber cuáles serán los siguientes, antes que nadie, muchas gracias a, Suriel Rodríguez, Rion35, Alberto Pino González, Nico Ock, Joe Martínez, Manuel J. Lucero, Fernand Dock, Julio César, Rafa Libúa, Isai Saldaña, Emerson Dos Santos, Ale Suárez, Edgar Rivera, Marco Antonio Ramírez López, Maxie, Diego Formas, Ranger Mundito, Benjamín Morales, Loister, Abel Campana, MaxP444XD, Tomás Plata Sabarino, FX Shadow, Bongola Family, Golo del Youtube, Manuel del Cerro, Nicolás Velázquez, Sandra Esquiavón, Dragón Tres Oscuro, Nelson Rodríguez, Derico, GBO PINIONES, Julio Cero 2121, y a Roberto Solari, si haces click aquí, podrás ver un video, que seguro te gustará, y acá, otros resúmenes de Yu-Gi-Oh!, en donde hablo de las series, y las historias de los mangas, nos vemos en la próxima, les ha hablado Nico, y adiós. En memoria, de Kazuki Takahashi.